Con todo lo que siento por ti Se quedó en el bazaro Porque te he asaltado Sin motivo y sin razón Tú elegiste mi corazón Si un día tú en ti creí Te estuve equivocada Nunca me diste nada Solamente una traición Si elegiste mi corazón Ya ves Así lo quisiste Ya ves Fuiste tú quien me diste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya No me hace quedar Solo tú Te orgullo Ya ves Si un día tú en ti creí Estuve equivocada Ya ves Nunca me diste nada Solamente una traición Solamente una traición Que ya no te quiero Que ya no soy tuya No me hace pena Yo solo tú Intorputo Ya ves Ya ves Ya ves Me hace That's ya That's it That's it Yeah Gracias por ver el video.